Esta no es una lucha fácil, tenemos 25 años con esta tiranía que ha gestado este estado de terror en el que estamos, esto no es una lucha que se va a resolver en un día, se han dado pasos gigantes, el tener amalgamada una oposición firme y sólida con una lideresa extraordinaria, con un evento electoral incuestionable, documentado con una comunidad internacional que hoy está decididamente entendiendo que Venezuela no es ya un estado al que pueden blanquear. Yo creo que si algo hemos ganado, vamos a decir en el supuesto negado que se quedaran, bueno, por lo menos no se pueden seguir quedando como un estado pseudo legítimo, no puede seguirme vendiendo la pantomima de que hay elecciones transparentes y que aquí hay una democracia y que aquí hay cierto estado de derecho, el barniz de legalidad, el barniz de legitimidad, la posibilidad incluso de algunos aliados lavarles la cara y blanquearlos, esto le pone muy difícil a Lula, le pone muy difícil a Petro, ese amigo de Maduro, Maduro se le volvió tóxico a la izquierda latinoamericana, porque ahora mucho más que un dictador suelo de izquierda es un criminal, es el tema del atropello a los derechos humanos, la represión brutal que ha ocurrido en Venezuela en las horas después de la elección, hacen que nadie, ni el más convencido del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI pueda apoyar esto, se le ha vuelto tóxico a la izquierda latinoamericana y nosotros estamos hoy ante una dictadura pura y dura, que viola derechos humanos, que es torturadora, que es asesina, que es narcotraficante, entonces esto, por lo menos la comunidad internacional sabe lo que tenemos en las manos, sabe lo que hay ahí en Venezuela y sabe además otra cosa, fíjate, antes el problema de Venezuela era venezolano y había una posición cómoda de la comunidad internacional de, mira, que lo resuelvan los venezolanos, ese problema no es nuestro, usted podía escudar detrás de eso, pero es que ahora no, 5 millones de migrantes más que podrían salir de Venezuela en los próximos meses y años, no son un problema de Venezuela, son un problema de Colombia, de Perú, de Chile, de Brasil, de Panamá, de propio México y de Estados Unidos, entonces esto es hoy un problema hemisférico, la posibilidad de la ampliación de la presencia militar de Rusia en Venezuela es un problema hemisférico, el tema del financiamiento al terrorismo y a las células de Hezbollah y de Hamás en el Medio Oriente es un problema del mundo, entonces Venezuela es hoy una ficha en el tablero geopolítico global y queda claro que Nicolás Maduro es un dictador en manos de un Estado petrolero altamente peligroso para la estabilidad del planeta, entonces hoy por hoy, sí, sí, adelante, 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 hoy por hoy, hoy por hoy, el tema de si se anima o no se anima la gente en el corto plazo no es tan relevante como dejar viva la lucha, es mejor, oye una cosa, tú sabes que sería dramático, sería dramático que María Corina, un acto irresponsable, sacar a la gente a la calle a que la maten, lo que se está haciendo, resguardando a la gente, es considerado y humano, no tiene sentido sacar a la gente a la calle para que la maten simplemente, el día que se haya gestado una solución trascendente, una solución contundente, donde de verdad tengamos el jaque mate montado, yo no tengo duda de que la gente en la calle será la reina que da el jaque, pero eso tiene que ocurrir cuando esté montado el resto, sacar la gente a la calle sin tener montado el mate es irresponsable y asesino, es kamikaze, entonces María Corina lo que está haciendo es resguardando a su gente para el momento crucial de la lucha que habrá de venir, que se está gestando, que se está logrando poco a poco el acuerdo internacional que aprueben eso, y que vendrán con negociaciones internas, con facciones del chavismo disidente, con facciones militares que ya empiezan a entender que no pueden seguir con esto, ay, tú tienes que entender algo Carlos, la lealtad militar en Venezuela, yo te diría que la mitad son socios y la otra mitad están ahí por terror, es peor la persecución de los militares que la de los civiles, o sea, la persecución a la que el mundo González Urrutia puede haber sido objeto, es nada al lado de un general que se le ocurra traicionar al régimen, lo buscan, los asesinan, les matan la familia, esto es Pablo Escobar al mando de un país petrolero, esta gente maneja negocios extraordinarios, maneja por supuesto el negocio petrolero, pero maneja también el narcotráfico, maneja el arco minero, o sea, las decenas de billones de dólares que hay al servicio de esta causa terrorista no son triviales, y esto es un enemigo fantástico, esto es un enemigo absolutamente gigante, esta es una lucha de vicondabilidad y por eso necesitamos el concurso de la comunidad internacional para poder derrocar este régimen de tiranía, porque no hay otra manera, los venezolanos estamos enfrentados a un ejército bien fondeado, con apoyo ruso, con apoyo chino, con apoyo iraní, con apoyo turco, esto es un problema geopolítico, esto no es un problema que se resuelve en las calles de Caracas solamente. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia, y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVV.